Buenas preciosas y preciosas Aquí Selena Dot Me Estamos con lo que va siendo el evento Que casi se me pasa Del gato con botas y como veis Aquí en pantalla tengo a mi personaje Con un caracol en la mano Voy a soltarlo ya porque no se me ve la carita Y bueno pues he decidido Traer a este canal Roblox Adopt Me Porque bueno hace tiempo lo subí a mi otro canal No se si sabéis que tenía otro canal Más dedicado a Roblox Pero siento que total Tengo las mismas visitas en aquel canal que aquí Pues voy a subir aquí Roblox y más variedad de juegos Como habéis estado viendo estos días Y como siempre mi avatar Porque pues hoy No me podía arreglar Sigo un poco tocando la garganta No se si se nota Pero llevo ahí en plan una semana Con la garganta mal pero bueno Hoy estamos más solitos y tenemos aquí Al gato con botas Así que bueno pues Vamos a intentar hacer el juego A ver si conseguimos todos los ítems Para darle las cositas Necesitamos encontrar Las cosillas del gato con botas Que las tenemos aquí arriba Hice el evento sola Lo grabé pero al final no lo subí Así que como he perdido la grabación Pues la volvemos a tener Y como no Nunca encuentro la espada del gato Con botas no tengo suerte Pero si que hemos tenido Cositas para Pues para ponerle No se si aquí salen las cosas Ah mira por ejemplo Aquí tenemos el sombrero El gato con botas Tenemos las botitas Y bueno tenemos un montón también De mascotas Pero no se a quien ponerle Mira por ejemplo Tenemos aquí al gamo Creo que le podemos poner botitas O incluso Igual tengo algún gatete Tengo algún gatito Bueno Aún tenemos huevos sin abrir Madre mía Algún día los abriremos todos en directo No se si queréis que haga directo De Adopt Me Sería en este canal Y bueno pues si os interesa Haríamos lo que va haciendo directitos No se si tengo un gatete Me suena que si Que teníamos gatitos Mira por ejemplo este El puma Bueno esto es un puma Pero se parece a un gato Tenemos perros Tenemos un coyote Mira el gato rosa Que en mi opinión Era muy raro Pero bueno Aquí tenemos gatitos Me acuerdo que Mira por ejemplo De parte de Julia tu fan No se si sigues viendo mis videos Pero I miss you Bueno pues Ahora si que le puedo poner las botitas Le he puesto las botas Esto como era Ahí Wow Tiene botas Le puedo poner también el sombrero Le puedo poner el sombrerito Uy Ahí Que gracioso Me encanta Me encanta Está super fabuloso Vamos Este gato me va a acompañar En mi aguantura Que empieza en un minuto Así que vamos a hacer un corte Y volvemos Y quedan 3 2 1 0 Y para allá Abrimos el mapa Y obviamente vamos a seleccionar El área del juego Eh Uy no se si esto me afecta Que venga gente a escarbar Eh no se si luego yo puedo escarbar aquí No No en serio No Me van robando Me van robando Dios mio Pues No se yo Este es mío Esto es mío Que he encontrado una pluma He encontrado una pluma Pero no encuentro la espada Vale Eh Vamos al hospital Porque Si no No llegamos Eh Esto está horrible No Que venga tanta gente No me gusta Me voy a poner yo sola En mi En mi esta Y va que chuta Vale El hospital Estaba aquí No Digo yo Ah no Esto no es Ay El hospital es aquello Vale Es que claro Te pasas mucho rato Corriéndote el mapa Uy Madre mía Pero es que hay mucha gente Haciendo esto No me gusta No me gusta Otro Otra bota Es que Es que es imposible chicos Encontrar Lo que va siendo La La espada Fijaros que la espada Ni la Ni la estrella La hemos encontrado Mira Una estrella Es que si encontráramos Lo que va siendo La espada Se quedaría bien Una pluma Oh No da tiempo No da tiempo Porque agua Puente rojo Tienda para bebés Está muy lejos Todo Y Y ya Para lo que queda Pues sinceramente No da tiempo Quedan 12 segundos Y aunque saque un Algo para un vehículo Pues No No me va a dar tiempo Eh Papa Y F Tenemos que volverla a intentar Cucu Bueno Vamos a volver A hacer esto Así que Volvemos a intentar A encontrar La espada Que nos hace falta Así que Vamos a Escarbar A ver Ahora estamos solos En nuestro servidor Así que lo siento Mucho Pero es que Necesitamos Encontrar La espada Pero Llevo un montón De tiempo Escarbando ¿Ya? Bien Por fin Por fin Chicos Lo tenemos Lo tenemos Wow Otra espada Vale Pues ya tenemos Todos los objetos Oye Porque solo salen Espadas Ahora Yo quiero la estrella Por ejemplo Solo me van a salir Espadas He hackeado Juego No sé Como Chicos Otra espada Uy vale Otra cosa Vamos a Abrir Cofrecillos Y ahora Aquí está La bota Ah Yo quería Otra estrellita Pero bueno No pasa nada A ver Otra plumita Pues nada Creo que ya podemos Ir a A por el gatito Vamos a ir ya Después de abrir esto Me da Ay Quería abrirlos todos Pero va a ser que no No va a dar tiempo No va a dar tiempo Pues si que da tiempo Da tiempo Da tiempo Va a dar tiempo Que da tiempo Que me da tiempo Vamos a hablar Corriendo con el gatito Vale Una Una pluma Vale Pues Ya tenemos todos los objetos Ahora el gatete Va a estar contento Bravo Lo lograste Gracias por encontrar Mis cinco objetos Bueno En esta ocasión No encontramos Uy Eh ¿Dónde está Mi ratón? ¿Te gustaría Canjear una estrella De los deseos Las botas La pluma Y la espada Por otro gato? Sí Bien Gato persa Pero Bueno Es peludito Digo Esta aventura No termina aquí Hay más gatos Que necesitan Un lugar Para toda la vida Sigue jugando Para conseguir Más objetos Y si te sobran Algunos de mis objetos Les vendrán Muy bien A tus mascotas Pero recuerda La estrella De los deseos No dura Para siempre Por desgracia La luz De las estrellas De los deseos No durará Mucho tiempo Así que no te aferres A ellos Hasta que sea Demasiado tarde Averigua Si tus amistades Pueden usar uno Para conseguir Otro gato Eh Vale Vale Entonces Ya no puedo Ah mira Puedo Te gustaría Canjear Si tenemos La última Así que Otro gatito Y bueno Pues a partir de ahora Sería Encontrar Las estrellas Que faltan Para poder Canjear Por otro gatito Creo que Con cuatro gatitos Hacía un neón No me acuerdo Que alguien me lo diga En los comentarios En fin Ha estado Muy 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 divertido El evento Me ha gustado Mucho Aquí tenemos A papá Noel Dios mío Que de tiempo Yo recuerdo Que he canjeado Un montón De estas cosas Y tenía un montón De cosillas De estas Novedades No hay muchas No sé Ni que Ni que animal Están dando Ahora Ni nada Me gustaría Pues que me Que me lo comentarais Por el Lo que va haciendo En los mensajitos En fin Uh Esto es nuevo Si Nieve Wow Vale Uy Esto Quiero cotillar ¿Qué pasa Si entro Aquí Hola Pines gratis Cada vez Cada hora ¿Quieres una insignia de Bueno Si es gratis Why not Vale Estos son cositas Para los gatetes Este no sé Este no sé Que vende Esto es un conejo Ah Esto es para Comprar Uy Es que es un poco Raro ¿No? Mira Mal rollo Una vez Cada hora Aquí tenemos Cositas Legendarias A ver Uy No quería Es que Se pone Quieres comprar Por Vamos a ver Que hay aquí Un artículo Uy Uy Que bonito ¿Se lo puede poner a gato? Le queda precioso A ver este ¿Qué da? Un estetoscopio Madre mía ¿Se lo puede poner a gato también? A ver Todo para el gato En fin Chicos y chicas Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El eventito Aunque haya fallado Uy que mal rollo Casi me veo por dentro Y bueno Espero que os haya gustado Dadle muchos Muchos likes Y nos vemos En otros vídeos Chau 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 chau